¿Qué es Tobías Barbosa? Exactamente, Tobías Barbosa, uno de los chicos nuestros quien compartió la concentración con el seleccionado nacional hace unos días atrás, en el mes pasado, en el Club de las Mil Viviendas. Bueno, tuvimos la grata noticia en el día de ayer, nos llegó la convocatoria para que integre el seleccionado, va a asistir a una nueva concentración en Corrientes Capital, ahora el mes que viene, los primeros días, y después de allí va a quedar ya concentrado con el seleccionado nacional para viajar a Bolivia a jugar un sudamericano en este país. Qué lindo, qué lindo, vamos a tener otro seleccionado nacional, ya tenemos una de hockey por ahí, lo tenemos ahí también, y bueno, y tú, Zengosi, dando que hablar en seleccionados nacionales. Exactamente, creo que es el trabajo, y nunca esperamos a que los chicos puedan llegar a un seleccionado, si bien muchas veces lo pensamos y creemos y pensamos y consideramos que estamos en eso, pero bueno, de a poquito los resultados van demostrando lo contrario, la formación, la preparación de cada uno de los chicos, la responsabilidad de ellos para entrenar, el acompañamiento de los padres, de los colegios, en el caso de Tobías, por ejemplo, asiste al Colegio Juan Borchista del Verde, y bueno, recibir el apoyo de todas las instituciones, de los familiares, de los padres, hacia que nosotros también podamos seguir desarrollando este tipo de alquilería en el sector. No todos los chicos la tienen, pero bueno, estos que están empezando a tenerla como en su principio lo fue y sigue siendo, que sigue estando en la selección y por muy poco no clasificó a los Juegos Paralímpicos, es Nicolás Piri, que es nuestra primera bandera, y allí tantos otros que pasaron por los seleccionados, ¿no? Bueno, profe, ¿cómo viene trabajando en este sentido personas con discapacidad y el deporte adaptado a través de la Secretaría de Deportes? ¿Cómo viene trabajando el municipio? Actualmente estamos trabajando con la Escuela de Deportes Adaptados, participando con todos los chicos y chicas que asisten a la escuela, de un torneo de fútbol provincial y regional en Corrientes Capital, al cual viajamos todos los fines de semana, un fin de semana al mes, ¿no es cierto? Y bueno, es un fútbol inclusivo, donde compiten chicos con discapacidad y personas convencionales. La diferencia entre deporte adaptado y deporte inclusivo es que el deporte adaptado es exclusivo para las personas con discapacidad y el deporte inclusivo es aquel donde participan tanto chicos, personas con discapacidad, atletas deportistas, con chicos, personas, atletas deportistas convencionales. Bien, esta Escuela Municipal para Deportes Adaptados para Personas con Discapacidad continúa entonces trabajando periódicamente. Exactamente, actualmente tenemos cuatro días en los cuales nos concentramos, nos juntamos a entrenar, los días lunes y jueves están a cargo de la futura propia Adriana Tarazúa en la ermita y los martes y jueves, con quien les habla, también de 15.30 a 17 horas allí en la ermita. Bien, profesor, le agradecemos la gentileza y bueno, felicitaciones otra vez por el trabajo que realiza. No, las felicitaciones creo que van más para los padres, para los hijos, para los atletas, los deportistas que de a poco se van ganando estos espacios y enarbolan en lo más alto del país, ahí tú tengo, y eso para mí además es suficiente, así que seguiremos trabajando. Agradecer el apoyo incondicional del Intendente que siempre nos apoya de espalda a todo lo que le proponemos, tanto para que viajen los chicos como para realizar cada una de las actividades y a los padres, a los padres que confían en nosotros y bueno, esto de hace ya muchos años venimos trabajando, pasaron muchas generaciones de chicos que no han podido llegar a la selección, pero hoy chicos nuevos, gente nueva, sangre nueva y son ituzengueños y nos están dando esta oportunidad de que puedan integrar un seleccionado y que el Ituzengó Corrientes sea conocido en todo el país.